Clio Almanza acudió en octubre de 2012 a un proceso de selección. Para conseguir el trabajo, la empresa convocó a los candidatos a un curso motivacional obligatorio de varias jornadas. En una de las pruebas, los aspirantes eran instados a atrapar un billete de 50 euros al vuelo. La joven resultó herida. Uno de los que hacía los meetings, cogió un billete de 50 y separó el personal en varios puntos de la habitación, tiró el billete de 50 al suelo y dijo que lo coja, pues se lo queda. Y hubo tal avalancha ahí que me rompí una vértebra de la espalda, un hombro lesionado, varios moratones. Almanza tuvo que ser trasladada en ambulancia. La empresa le hizo un contrato indefinido en periodo de prueba, pero no pudo acudir a trabajar por estar de baja. 15 días después le comunicaban que había sido despedida. Me hicieron el contrato y entonces a la semana, el día 21 de octubre, me mandaron un burofax conforme no había superado el periodo de prueba. Y el tema está en que yo no tuve ni tiempo de trabajar ni de que pudieran saber si yo era válida o no. La joven se ha querellado contra la empresa contratante dedicada a la venta de aspiradores con la esperanza de que su iniciativa sirva para impedir abusos y vejaciones en este tipo de concursos.